Has vuelto Tanto he sufrido yo Voy llorando la pena Que tu ausencia me dejó Y buscando olvidarte Allá en el bar tome Tantas copas sobradas Tantos cuerpos sin alma Que en mis noches le entregué No me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido No me dejes nunca Otra vez vuelvo a reír Que bueno es tenerte aquí conmigo No me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido No me dejes nunca 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 Tan solo tú 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 mi amor No me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido No me dejes nunca Tan difícil me escribir Para mí no hay nadie más que tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Música ¡Esto qué bueno! ¡El mambo! Música 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 Música